Sino Maluchito Me preguntaron a mí, si soy feliz con ella Respondí que te amo, no muero de amor por ella Hoy estamos juntitos, y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos a dejar Me entrego el beso, a veces discutimos Y hablamos de más Y me manda muy lejos, y yo salgo de casa Y me vuelve a llamar Y así no maluchito Este golpe es inmenso, es odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman, están por la cama Hacen mi locura Y así estoy viviendo, sufrirte y queriendo Este amor enfermizo Y así me falta ella Mi mundo sin ella, no tiene sentido Y así me falta Y así me falta Y para toda la gente que nos ha apoyado Muchas gracias Y así me falta Y así me falta Y así me falta Respondí que te amo Y así me falta Y así me falta Por ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos de acá, no entre golpes y besos A veces discutimos y hablamos de más Y me marcho muy lejos y a salvo de acá, se me vuelve a llamar ¡Ahora sigo, querido! Este golpe es inmenso, es odio y deseo, pasión y ternura Son personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras El tiempo y viviendo, sufrirte y queriendo, este amor es permiso Así me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido ¡Rico! ¡Para todos ellos, compañeros! Este golpe es inmenso, es odio y deseo, pasión y ternura A personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras Así estoy viviendo, sufrirte y queriendo, este amor es permiso Más si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido ¡Rico! ¡Y vaya un saludo grande para los ángeles! ¡Nacimiento! ¡Viquino, compadrito! ¡Que Dios los bendiga, muchas gracias!